Música 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 Te llamaban por teléfono y no podías dormir Antes el teléfono estaba descolgado Bueno por eso, vivía descolgado Y salía a la calle y era rolando Era rolando arriba, era otra época La verdad es que no tengo ninguna Nostancia por eso, por eso Menos mal que ya pasó Ya pasó, por suerte también ya pasó No digo por suerte porque no No, no, no No hablo nada de lo que en contra De todo lo que me pasó, todo fue maravilloso Fue maravilloso Pero eso fue un hito en la televisión argentina La historia de la televisión argentina Está considerado quizás el programa más exitoso De la historia de la televisión dentro del género De novela Por supuesto Y cuando lo volví a ver como comentábamos al principio Y lo grabé, lo grabé, lo tengo grabado Yo lo volví a ver también Era una historia fantástica Lo que pasa es que los tiempos son otros Es lo que decías vos, además los autores Es decir, sin perjuicio de lo que se está viendo ahora De lo que se hace ahora como tira Hoy se hace producciones mucho más importantes Es decir, los decorados Técnicamente superior Ahora, el guión y la historia Es verdad, vos decías No se puede comer un sándwich de milanesa Porque ahí está y se pierde un pedazo No, no, no Era grueso Era un peso pesado Un conocedor profundo no solamente del oficio de él Sino de la observación de la Sí, sí, del alma humana Exactamente Sí, 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 un titán Y cosas extraordinarias Me paró un tipo en un negocio Me dijo, claro, yo tengo que saludar Felicitarlo Lo vi, lo vi, lo vi tantas veces Y le cuento algo En mi pueblo Que no era muy grande Teníamos, digamos, 5 mil habitantes Los días que salía el programa El suyo al aire Tenía que La usina eléctrica Tenía que levantar la potencia Porque se encendían todos los televisores Y teníamos un problema Ahora, ¿cómo llega ese personaje? Estamos en el año 70 Estamos en el año 72 Fue cuando se hizo el programa Sí, en el 70 donde se empieza a producir Claro, yo hice unos cuantos programas Para Canal 9 Compré esto, por ejemplo Sí, sí, sí Un gran compañero y amigo Guillermo y la mujer Nora Carmen Porque después Nora también está Sí, después Nora Y había hecho muchos programas Con Migré En la música Comedia Favorita Y otros Un día yo estoy grabando ahí La Comedia Favorita Estoy en el patio del Canadá Haciendo, esperando mi escena Y pasa Alberto Que yo, a quien yo no conocía Sabía quién era Y aparte era el autor del libro Claro, sí, sí Pero no tenías trato con él No tenías trato con él Entonces pasa por ahí Y te voy a decir Esto fue en el 69 Y me dice Usted Algún día Va a ser protagonista Bueno, ojalá Nada más Eso fue Bueno Se dicen tantas cosas En la vida Aparte en el 69 Sí Y seguía haciendo cosas Para Alberto Distintos programas Mujeres en Presidio La Comedia Favorita Y otras cosas Y otras cosas Y otras cosas Y en el 71 Me llama Me dijo Que hablar con usted Siempre nos tratamos de usted con Alberto Siempre Vamos a cenar Y me contó esta historia Y yo estaba realmente sorprendido Yo trabajaba mucho en ese tiempo Tenía un contacto con el 13 para los Campanelli ¿Verdad? Sí, por amor Sí Y trabajaba mucho Trabajaba por todos los canales Y me venía Laboraba mucho Había mucho laburo Y por suerte yo trabajaba mucho Hacía bolos Los que se llaman bolos Pero sí De distinta entidad Porque a veces era un coprotagónico Después Ya me había dado en el 69 Una alegría muy grande Narciso Ibañez Menta Otro hombre que volvió a la muerte Laszlo Avalon Es Laszlo Avalon Confiesa a Avalon Yo la veía también La viste El hombre que volvió a la muerte Eran 12 protagonistas Extraordinario Extraordinario 12 protagonistas que morían De a poco porque el tipo Los iba a liquidar Por eso porque yo era el duodécimo Sí O sea que tuve que morir primero Porque era el menos conocido ¿Cómo moría Avalon? Lo electrocutaba Lo electrocutaba Claro Había uno lapidado Era impresionante Lo electrocutaba por falso testimonio ¿No? Había colaborado con la muerte de este hombre Que no había muerto No estaba muerto Se había convertido en mitad hombre Y mitad máquina Sí, sí Impresionante Que era otro viejo extraordinario Sí, eso era extraordinario Yo me iba a las 2 de la mañana Empezábamos a grabar tarde Al camarín de Narciso Que me decía Pasá, pasá, pide, pasá Y se veía como hacían los maquillajes Impresionante Y ahí afalás a los bobos Porque te contás con un maestro Y el maestro lo voy a tener que robarle Claro, sí No copiarlo Robarlo No robarlo directamente Claro Porque así se fue construyendo la historia De todo en la vida Sí, sí, sí En el sentido más tierno de la palabra robar Robo para seguir dando Claro ¿No? Sí, por supuesto Para que después te roben la voz Una especie de Robin Hood Claro De la actuación No, no, pero me había salteado llegando a Rolando Rivas Sí Por eso me parece barro que volvamos a apartar este pedacito Sí, sí Que otro acontecimiento Me dio el protagonista un protagonista de un capítulo Que se llamó El pacto con los brujos Perdóname que estés interrumpido También El pacto con los brujos Me gusta interrumpir El pacto con los brujos Sí, sí, sí Y eran distintos capítulos con distintos protagonistas Y él me da el primer protagonista Me da uno de los capítulos que era el protagonista Que era una obra Era impresionante El éxito se llamaba Había escrito Valdo Madragón Además Esa fue la primera vez que tuve un programa Me llamaban para un programa periodístico A raíz de ese programa Sí, sí, sí Y de la temática Por eso digo, Iván y Esmenta Y al toque después viene Migré Y al Migré Dos años después Eran dos pesos pesados Lo máximo No había manada Claro, claro, extraordinario Y después me llama ese día Migré Que habla conmigo Me cuenta esta historia Que él había escrito para radio en su momento Pero que tenía que tener muchas modificaciones Y digo, bueno, sí, ojalá Lo que no tenemos todavía Me dijo Y era No tenemos todavía No se lo pude vender todavía un canal Ajá Tenía la historia Tenía más o menos la gente Pero había que ver cuál era el canal Que tomaba el riesgo Por decirlo de algún modo Entonces había hablado con Romay, el 9 También había hablado con No me acuerdo que era el gerente general De Canal 11 Y bueno, al final El 13 lo acepta Porque además yo era conocido Pero era uno más De tantos cantores jóvenes Que había ido dando vueltas Y la pilcha Y el corte de peli Y la patilla Y todo Y eso le pegó a varias generaciones Muchos pibes Ya pero quería que decían corte rollo Corte saturno Claro Y estaban puestos los carteles Sí, sí, sí Absolutamente Y la campera Que le puso Gualdini Y la campita de cuero Que dice un amigo mío Que después de ahí la sacó Gualdini Y dice, ¿no? No creo que sea No creo, no creo Pero bueno La tengo todavía ¿Ah, sí? Sí, la tengo Tengo las dos camperas El primer año y el segundo Porque el primer año Era una marroncita chiquitita Sí, cortita, tolerita Sí Y la del segundo Era una negra cruzada Este, pero digo Esas camperas van a remate Y no sabés qué La gente que va a hacer cola Para comprarlo, ¿no? Sí, lo sé Tengo que hacerlo rápido Porque se me está quedando sin público No, no, y además para disfrutarla Este... Claro, a su vez Claro Para unas caipirinhas Y otras cosas así Esto es como los teleteatros Es mentira que es caipirinha Esto es pomelo No tiene nada de alcohol No le crea, no le queda En un rato Se va a notar Cuando empiezas a bailar Una chacarilla acá Se van a dar cuenta Que es verdad Claudio, más allá del éxito El reconocimiento También leían algunas notas Del pasado Que era jodido vivir Es decir, en esa época Con el personaje encima Que para salir de tu casa Tenía que espiar A ver si había gente afuera Que te llegaban cartas Y cartas Y cartas Miles, miles Todavía tengo guardadas Unas 200 cartas Tengo guardadas, pero las guardo Porque el contenido Era muy interesante Ahora Paralelamente venía La vida familiar ¿En qué estabas? Sin entrometerme en cosas No, no, no Aparte no te preocupes Que no te vas a poder Entrometerme Si, a donde vos quieras Había que ser Era fácil Había que ser Satur, Rolando Rivas Y después No estaba en pareja En ese momento Me había separado De la Americana Hace un par de años atrás Se había vuelto a su país O sea que estaba Líbero Sí, sí Bueno Nada Me tomaron Mi familia Mi madre Mi padre Ya había fallecido Porque mi padre fue Y yo Una semana antes Que empezara el programa Rolando Rivas Una semana antes Un día después de mi cumpleaños En febrero de 72 Y así que no me vio No me vio en ese rol Pero me vio hacer muchas cosas Por suerte Me vio hacer muchas cosas Y estaba muy Muy contento Reconfortado Que había aprendido el asunto Sí, sí Que yo no le había errado Porque él también tenía miedo De que esto De que se metan en la profesión Por eso lo he dicho De que el otro sector Un mandato familiar, digamos Es como un mandato Una aposta que tiene que tirar Y después entonces fracasan No tienen suerte Y sufre Y sufre Sí, el viejo lo siento pesado Claro, pero no En este caso No lo defraudé Ni... Ni hubiera sido demasiado doloroso Para mí Porque en definitiva Entendí siempre Desde muy chico Que la vida No es un número opuesto Son números que saltan De uno a otro Como la bolilla De una ruleta Está bien No le cae Está bien Hay que amoldarse a eso Y aceptarlo Y ver que sí Que sale la próxima Claro, si no midan No era fácil Porque además